Muy buenos días Nayeli, excelente jueves para todos, ya casi arrancamos el fin de semana y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada. Una tarde mayormente soleada, la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados, la mínima en el transcurso de esta noche va a estar en el ambiente algo agradable, fresco, 17 a 18 grados centígrados, la probabilidad de lluvia se encuentra nula y la humedad relativa en un 45%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.